Tonifa Salsamora, Diciembre 2012 Venga baja Baja Salima Guaya ¡Ay, Dios mío! En la Navidad es algo que compartir En la Navidad es algo que compartir Como lo es pasado, lo hizo yo ¡Viva el Partido Popular! ¡Muchas gracias! Propolis Corosal Por eso, nuevamente, esa hacha Que siempre está que corta Que simboliza honradez Que simboliza trabajo Que simboliza lo que realmente debe simbolizar Cualquier servidor público y un político ¡Qué vergüenza! Barranquitas Para servirle a todos los puertorriqueños Y no para servirse a uno mismo Aquellos que se sirven a sí mismo Esos son los que vamos a disfrutar Aquellos que interesamos En servirle a todos Esos son los que vamos a disfrutar ¡Viva la fama! 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 ¡Que viva José Banciado! ¡Que viva Alejandro García Paniña! ¡Que viva Tanejo! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva Canazón, que viva Puerto Rico! ¡Que viva Ruiz! ¡Que viva Puerto Rico! Reconocimiento a Laura Alemán, nuestra compañera, Isidro. Y si no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo En las elecciones vamos a barrer, en las elecciones vamos a barrer Y si no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo